Se fue de mi lado La persona que yo ya más quería Me dijo algunas palabras Sabía yo que era mentira No me va a quedar de otra más Que sacar el hallazgo de mi vida Pasamos momentos buenos Y eso nunca se me olvida Cuando miraba tus ojos Y esa hermosa sonrisa Y cuando me decías que quiero Me ponías la piel chinita Llegué a pensar que lo nuestro iba a funcionar Busqué la forma de cómo solucionar Pero esto ya no daba para más La historia tendría que acabar Y esa va a parecer chiquitita Que suena la joya 3 Y puro R.B. Music Sentado mirando la luna Me pongo a reflexionar Preguntándole a la vida Conmigo qué va a pasar No más baje la mirada Y comencé a llorar Y han pasado varios meses Y no te puedo arrancar El dolor que me ha cejado Nunca se podrá borrar Fue muy fuerte la lección Ya no pienso tropezar Lucharé conmigo mismo Pa' tratar de no llorar La verdad me hice más débil Tengo que dejarte atrás Aunque son dolor muy fuerte Pero lo debo intentar La verdad me hice más débil